No te lo esperes, espérame en la cama. Está bien. Mira, mi amor, tengo este, el rosado, también tengo uno de policía, uno de enfermera, ¿cuál te quieres poner? Yo creo que este con tu cuerpo, mira, ven. ¿Qué? ¿Estás mal de la cabeza? Yo no me pienso poner eso. ¿Pero cómo? Tú aquí haces lo que yo diga, ¿me escuchaste? Ponte rápido esto. Tú no me puedes obligar a ponerme nada de eso, ¿qué te pasa? ¿Cómo que no puedo? ¡No puedo! ¡No puedo! Yo hago aquí lo que yo quiera, ¿me escuchaste? ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué ogro que vive aquí este señor! Solo golpeándolas a las chicas. No, no, yo voy a tener que denunciarlo. Es el colmo. ¡Ay, cómo escucho pobres criaturas, cómo las pego! ¡Ay, no! ¡Dios mío! ¿Qué hago? ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le pasó a mi niña? Nada, señora. Usted no se meta. Simplemente me caí. No, no, mija. A mí no me mienta. Esto no es la primera vez. En esta casa siempre escucho maltratos. No, mija. Señora, no. No se meta. No, mija. ¿Sabe qué? Yo quiero ayudarla. Yo voy a ser testigo suyo. Denunciémoslo. Mucho maltrato hay aquí en esta casa. Vamos, mija, para denunciarlo. Acompáñeme. Yo voy a ser su testigo. Buenos días, señor oficial. Vengo a poner una denuncia que al lado de mi casa hay un señor que mucho las maltrata a las señoritas. No es la primera vez que hace esto. Estoy cansada. Por eso traigo una testigo. Aquí está la señorita que va a dar testimonio. Señorita, por favor, ¿me puede explicar qué es lo que está pasando con el individuo? Ay, señor. Señor oficial. Fue horrible. Lo que dice la señora es verdad. Con este hombre del cual ella habla, yo venía teniendo una relación algún tiempo. Pero el día de hoy, cuando estuvimos en su casa, empezó a actuar de una manera muy extraña. Incluso me quiso obligar a que use un traje. Y me dijo que tenía algunos más. Yo me resistí. Yo no quise hacerlo. Y empezó a maltratarme. Empezó a maltratarme. Y también a maldito de mí, señor oficial. A maldito de mí. Tranquila. Se va a hacer justicia con esto. Disculpe, señora. ¿Me puede decir dónde vive? Para allá proceder lo más antes posible. En la urbanización. En la urbanización. Rodríguez Bitt. En las calles Eduardo Kitma y Catamayo. Listo. Pueden retirarse y vamos a enviar una patrulla lo más antes posible para empezar con el operativo. Y que ese marechor se pueda pudrir en la cárcel. Gracias, señor oficial. Espero que esto se haga justicia. Usted no se preocupe. Téngalo por seguro. Tranquila. Aquí es, señor oficial. Esta es la casa de ese maltratador. Claro. Voy a esperar a que salga para proceder. Yo me retiro. Tengo mucho miedo. Váyanle. Gracias, señora. Gracias por el apoyo que me dio. Está bien. Vaya tranquila que ya se va a hacer justicia. Buenas vecinas. Dígame, ¿qué pasó? ¿Para qué me llamó? La vecinita. Tengo que darle una mala noticia. Tuve que demandarlo a su esposo. Porque ya me cansé de que muchas señoritas entran y salen maltratadas. Es más, la señorita que la encontró allí es una de ellas. Pero, o sea, ¿me está diciendo que mi esposo me es infiel? Así es, vecino. Y aparte que maltratan a las chicas, Dios mío. Pero, no sé, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo procedemos? Usted tranquila, señorita. La denuncia ya está hecha, como lo dijo la señora. Así que, procedamos mejor al arresto. Sí, sí, porque él tiene que pagar por todo lo que he hecho. Sí se me decía raro, porque yo cuando iba a los viajes a lo que regresaba, él se portaba un poco distante conmigo. Sí, el rojo, pero estoy cansado ya del rojo. Creo que esta vez era de enfermera. Sí. Pero, proceda, policía. ¿Qué puede ser? Esta hora no estoy esperando a nadie. Mi amor. Mi amor, qué linda sorpresa. ¿Qué haces aquí? Quita, 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 quita. ¿Qué te pasa? Eres un infiel miserable. ¿Qué piensas que no sé lo que andabas haciendo? ¿De qué? ¿De qué me hablas? Tú sabes muy bien de qué te estoy hablando. Su vecina lo denunció por maltrato y abuso. Oye, pues, ustedes no saben nada. Vieja de ti, vaya, ocúpese de sus asuntos. Vecino, ya estaba cansada de ver tanto maltrato a tanta señorita que sale por aquí. Usted no sabe nada, así que déjame en paz. Tiene que hacerse justicia, vecino. Es más, quiero que te olvides de mí y de tu hijo. Porque yo voy a tener la custodia a partir del día de hoy. No, mi amor, perdóname, por favor. Todo esto es un malentendido, mi amor. ¡Camina! ¡Lléveselo! No, mi amor, en serio, por favor. Ayúdame. Ay, vecina, le quiero dar las gracias, porque sin usted no hubiera sabido lo que andaba haciendo el infeliz de mi esposo. No se preocupe, vecina. Yo ya estaba cansada de ver tanta injusticia. Ahora ya vamos a estar tranquilas porque ya no va a haber los gritos que se escuchan en su casa. Sí, vecina. Le invito, en agradecimiento, una tacita de café. Gracias, vecina. Gracias, vecina. Gracias, vecina. Gracias, vecina. Gracias.